Hola, en este video vamos a hacer la comparación de dos equipos, dos atornilladores, uno de 12 voltios y uno de 20 voltios. Vamos a ver cuál es la diferencia, por qué uno es de 20, qué es la diferencia con el otro de 12. Así que te invito a ver este video y no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Vamos a ver. Bien, tenemos entonces que mostrar primero, tenemos dos tipos de atornilladores. Uno es de 12 voltios, 12 voltios y el otro es de 20 voltios, ¿ok? 20 voltios. La marca no está en juicio, lo que vamos a ver es la potencia o la diferencia de cada uno de los atornilladores según la dimensión de los tornillos. Para eso tenemos tres medidas, vamos a ver cuál es la diferencia, lo vamos a aplicar tanto en melamina como en madera. Entonces, primero, tenemos nosotros el tornillo de 4x25, vamos a ver cómo se comporta aquí. Hasta ahí, todo bien. Hacemos el cambio de puntera, quiero trabajar con la misma puntera para ambos casos. Igual, no hay ningún problema, todo está bien, el tornillo entra en su totalidad. Vamos a ver ahora el tornillo de 4x50. Muy bien, entró al ras sin dificultad. Hasta ahí estamos bien. El tornillo que estamos usando es el de 4x50. Bueno, esto de aquí, a diferencia del otro, esto permitió que llegue al ras y esto por un poquito más de fuerza se metió suavemente un poco más adentro. Con el de 20 voltios. Ahora vamos a ver un tornillo de 5x70. 5x70. Más grande, un poquito más grueso. Vamos a ver. Vamos a ver. No permite que el tornillo entre en su totalidad la cabeza del tornillo. Vamos a ver el otro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, tiene sonido por control de velocidad. Vamos a ver la maxi a velocidad. Entró al ras con comodidad. Es más, un poquito más adentro de lo normal, pero entró al ras con comodidad. Tenemos entonces la prueba de que los equipos de 12 voltios pueden hacer que entre el tornillo, pero si es el tornillo de 4x50 entra sin dificultad, entra al ras. En el caso de un tornillo más largo, más grueso, el tornillo tiene ya un poco de dificultad al momento de entrar. Así que vamos a ver nosotros. En este caso, el tornillo de 20 voltios hizo esto. El tornillo de 20 voltios se metió mucho. Mira, el tornillo de 20 voltios. Bueno, acá no hay buen agarre entre los aglomerados. Esto hizo el tornillo de 12 voltios. Se nota la cabeza como que un poquito arriba. Esto es lo que hizo con un tornillo de 4x50, 12 y 20 voltios. Y aquí, ninguno de los tornillos tuvo un buen agarre. Ninguno de los dos entró totalmente. Entonces, la conclusión del uso de los equipos es que un equipo de 12 voltios nos va a ayudar tranquilamente para trabajar con melamina de 18 milímetros y con tornillos de 4x50 con total comodidad. En caso, el de 20 voltios tiene más fuerza. Puedes trabajar con un material más pesado. El tornillo de 5x70 entró con total comodidad. Quiere decir que tiene más fuerza. Eso era una diferencia que quería mostrarles de acuerdo a los tipos. ¿Por qué se diferencia uno que es de 20 y por qué se diferencia uno que es de 12? Muy bien, gracias por este video. Nos vemos entonces hasta el siguiente video. Chau, chau.